Militar Telesur, encontrado ahorita, por favor, ¿cuál es la cámara? Esto, Dirección General de Inteligencia Militar, Telesur, encontrado ahorita en las computadoras de estos oficiales, voy, Sevin, Plaza Venezuela, Zona Rental, Ministerio de la Defensa, aquí está el centro de Caracas y tienen Alcaldía Mayor, Casa Amarilla, Alcaldía Libertador, Jorge Rodríguez, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio de Educación, Seguro Social, Palacio Blanco, Palacio de Miraflores, los distintos ministerios, la Cancillería, Banco Central, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Interiores, Agricultura y Tierra, Fiscalía General de la República, otra foto del centro de Caracas. Esto fue, Jorge, obtenido, esto fue obtenido ahorita en las computadoras de lo que nosotros estamos encontrando. Aquí están, mira, algunas de las cosas, esto lo vamos a presentar y yo voy a decir los nombres, y al que le caiga le chupa. ¿No es que dicen así? Así. Al que le caiga le chupa. Mira, estas son las cosas que hemos encontrado, aquí está una computadora y uniformes militares. ¿Se ve ahí? Por favor. Computadora y uniformes militares. Esas computadoras ya están hablando. Armamento encontrado. Aquí está. Pistola. Ar-15, fusiles, tres, con sus cargadores, cartuchos, granadas, una pistola con una estructura, esto parece una HK, pequeña pues, las pequeñas, con su cargador. Aquí está. R-15. Esos son los allanamientos que hemos efectuado. Fotos, fotos, unas alusivas al señor Antonio Ledesma en una computadora. Aquí después pueden chillar lo que quieran. Aquí está, más computadoras, fotos, bragas militares que las uniformes militares que iban a utilizar ahorita que se iban a hacer un pronunciamiento. Aquí tenemos más. Aquí está, mira. R-15, otro R-15. Estos son los distintos allanamientos que hemos venido realizando. Ya, es una investigación que se ha venido haciendo poco a poco y hemos llegado. Mira esto aquí. Aquí están los teléfonos. Estos teléfonos están hablando también. También dicen todos los números de teléfono que están allí, asociados, mensajes de texto, con quién se han comunicado. Aquí están las computadoras. Y nosotros vamos a seguir investigando. Uniformes nuevecitos que le iban a dar a algunas personas que se iban a presentar uniformados. Vuelve a salir el señor Ledesma en esta foto. Esto fue encontrado y está siendo encontrado en este momento, Jorge. Fotos de lugares, porque el presidente lo anunció y lo denunció, mejor dicho. Había un grupo de oficiales, hay un grupo de oficiales ya detenidos, algunos de ellos, la gran mayoría, con un pronunciamiento. Tenemos el tiempo que dura el pronunciamiento. Ocho minutos treinta y dos segundos. Ocho minutos treinta y dos segundos. Grupo de oficiales se iba a pronunciar. Hablaban en los planes previos del levantamiento de aviones. Hablaban de aviones tucanos, con ametralladoras, con ametralladoras, pues, para disparar. Ellos hablaban, Jorge, de un gran evento. Un gran evento que estaban esperando. Pero yo, ¿tenemos listo el video, compadre? Porque aquí, esto nada es solo. Tú denunciamos a esta gente que está aquí en mayo. Nos cayeron encima. Nos insultaron. Se burlaron ellos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué no van a hacer? Claro, porque...